¿Qué es la ropa sucia? Porque simplemente no encontré inspiración, de hecho grabé videos pero no los edite, entonces debería de editarlos, pero simplemente no me siento con ganas, no quiero decir, no me siento motivada porque la motivación se acaba, es más como disciplina, me falta disciplina para estar subiendo videos constantemente. Y estoy en este momento grabando este video nada más porque me dio la gana y porque dije, hace mucho que no le hablo a una cámara o a una pantalla. El día de hoy ya son como las 6 de la tarde y tengo cosas regadas en mi cuarto, ya limpié mi cuarto. Es decir, está todo acomodado, pero también hay cosas en mi cama que no he acomodado, entonces de todos modos está regado pues. De hecho es que les, no sé si les vengo a decir algo, ¿no? Pero ya vamos a mitad del año y no sé qué metas he cumplido, creo que eso lo pondré en otro video de qué metas he cumplido, qué metas me gustaría cumplir en lo que resté del año, ¿no? Porque recuerdo mucho a una maestra que dijo que no me gusta ponerme metas porque nunca sabes cómo va a ir la vida y wow, que todos se quedaron así en este año cuando llegó la pandemia, la cuarentena y adiós planes, adiós metas. Y nos tuvimos que adaptar a estar mayoritariamente el tiempo, pues pasando el tiempo en nuestras casas con nuestras familias o incluso solos o con tu pareja o con tus amigos, con tu perro o con tu mascota. Y en ese momento estoy en un suerte, la verdad no estoy tan animada, pero la disciplina creo que es todo. No, estoy segura de que me están escuchando mis papás porque escucho a alguien barriendo. Le voy a ayudar a mi mamá después de terminar este video que no creo que va a estar tan largo. Lo voy a subir así sin editar ahorita. Quiero decirles que si no se sientan presionados por cumplir las expectativas de los demás y no por cumplir sus expectativas, no se intimiden por ver que otras personas cumplen más cosas y ustedes sienten que todavía no hacen nada importante porque yo me he sentido así últimamente. Pero es cuestión de que empieces por alguna parte y te lo llevas tranquilo porque pues la vida es así. La vida, más bien la vida la puedes moldear a tu manera. Están mudando las mariposas. Qué bonito. Creo que son mariposas. Casual. Creo que son mariposas monarca. Wow, es lo más bonito que me pasó al día de hoy. Qué bonito. Ok, voy a grabar esto. Creo que no se va a ver. No, creo que ya dejaron de... Voy a hablarle a mi mamá. Ok, ya. Ok, ya. Pasaron las mariposas. Casual. Oh, mira la mariposa. La verdad no sé en qué me quedé. Pero otra cosa también de la que quería hablar es que... Debería prender el clima porque me estoy asando. Debería. Hay muchas cosas que siempre digo que debería. Pero realmente debo. Es la cuestión. El problema... El... Lo bueno es que cuando hago cosas que yo sé que me van a hacer bien. Me siento mejor. No sé por qué. Las cosas que nos... Las cosas que se nos hacen más fácil. Como ver el celular o estar viendo una serie o acabarse lo que sea. De comida. Las hacen sentir peor, pero nos cuesta menos. Eso no lo entiendo aún. Porque a veces así funciona, ¿no? Creo que lo único que voy a editar va a ser juntar los videos. Y ya. Espero que... Se le estén pasando bien. Bueno, yo creo que hay mucha gente que no se le está pasando bien. Entonces, por lo menos espero que... Bueno, hay mucha gente que también le falta. Es que no sé. Espero que todos estén bien. Espero que... Estén en búsqueda de... Qué es lo que pueden hacer en este momento. Porque créanme que estar aquí encerrados es... Una oportunidad... De conocerte. O incluso una oportunidad de encontrar las cosas a la fuerza de cómo... Pues... Seguir adelante vaya. Porque yo sé que... Yo sé muy bien que... Hay gente que... Que le es muy difícil. Que le es muy difícil por distintos aspectos. Problemas familiares. Problemas económicos. Problemas sociales. Etcétera. Pero de alguna u otra manera... Vamos a salir. Vamos a... A crecer. Y eso es lo bueno de la cuarentena. Pero lo... Pero obviamente hay muchas cosas peores. Muchas cosas feas. Y muchas cosas tristes. Pero no los vengo a desanimar aquí. No los vengo a que se sientan tristes. Sino simplemente a que vean el lado positivo de la vida. Que sepan que... Aquí voy a estar. Por si necesitan a alguien. Y... Creo que ya. Eso es todo. Eso es todo lo que estaba pensando. Y... Creo que voy a dejar mi emoción. La parte de mi emoción por las mariposas. Porque creo que fue muy... Muy bonito. Fue como... Wow. De la nada no me lo esperaba mariposas. No me gustan. La verdad no me gustan las mariposas. Porque si las ves de cerca... Están horribles. Pero me gusta... Que son libres. Que son de diferentes colores. Y que no las discriminan. Por eso. Que son tan distintas. Que aún así se apoyan. Y que son tan independientes. Que... Ellas saben a dónde van. Wow. Nos vemos hasta la próxima. Ahora sí ya. Chaito. Es el nuevo video. De este día. Bye. Bye.